Oye, me tengo calderón, la cama así, otra cosa, otra que con la moda Si tú te estiras al medio No te hago miedo, no hay otro acceso Lo que hay es fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Ok, porque una vez que empieces, hay que terminarlo Si tú te estiras al medio No te hago miedo No hay otro acceso Lo que hay es fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Ok, una vez que empieces, hay que terminarlo Guah, ay, guah Ay, guah Ey, guá Ey, guah Ey, guah Ey, guah ¡Gracias! Guá, encuá, encuá ¡Negій! Si tú te estiras el medio no tengo miedo No hay retroceso, loeeb z'fuego, fuego Si quieres que estirale tu tiempo Porque una vez que empieces, vuelves a terminar Si tú te estiras el medio no tengo miedo No hay retroceso, loeeb z'fuego, fuego Si quieres, tómate tu tiempo, porque una vez que empieces, hay que olvidarlo Esto no es pato, esto es petafona, usted tira el necho, yo le meto flota Llego el más perduco, el diabólico, nunca perdo sueño, puro reggaeton Ya que es más que grande, con calderón, saluda muy rico, a estos cejos Me quito una prestado, nadie me vació, no me hace falta, es el underdo Es el underdo, es el underdo, es el underdo, es el underdo Es el underdo, es el underdo, es el underdo, es el underdo, es el underdo Es el underdo, es el underdo El underdo El sustento El sustento El sustento ¡Biennada! 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 Vingada, 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 Vingada Ey, wow